Hay que encontrar una solución pacífica a esta crisis. Nosotros estamos a favor de negociaciones, pero hay que ser realistas. La mediación no ha brindado los resultados deseados y el proceso se encuentra estancado. No vemos ningún cambio positivo. La situación empeora cada vez más. Por eso tenemos que evaluar otras opciones y soluciones concretas. Por ejemplo, los Estados Unidos recientemente han decidido imponer un paquete de sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Deberíamos reflexionar sobre medidas similares. En este sentido, he decidido enviar una carta al presidente Tusk, una carta al presidente Juncker, para profundizar ese asunto y ver qué medidas específicas se pueden tomar. Yo creo en el multilateralismo y por eso lamentamos la decisión de iniciar el proceso para abandonar la organización de los Estados americanos. Vemos este acto del gobierno del señor Maduro como un aislamiento regional y internacional da niño para el país. El Parlamento Europeo está dispuesto a trabajar con las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, con el Vaticano y otros interlocutores para mandar una misión conjunta y negociar con todos los actores involucrados y encontrar una solución. Por último, vemos el llamado a una Asamblea Constituyente como un nuevo golpe de Estado, con el único objetivo de consolidar ese régimen autoritario. Esta propuesta es equivocada, inconstitucional, fraudulenta y vio los principios fundamentales de igualdad política. Solo el pueblo de Venezuela puede convocar legítimamente a una Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Gracias.